Música Lo que estamos haciendo el día de hoy aquí en las tiendas París es saludar una iniciativa extraordinaria que han tenido. Estamos viendo cómo están promoviendo el uso de bolsas de tela para que los clientes puedan venir y optar, no utilizar bolsas de plástico como tradicionalmente se ha hecho, sino que puedan elegir una alternativa diferente con esta campaña Sin Bolsas Por Favor. También la gente puede venir y traer sus propias bolsas reutilizables y con eso te ponen un sticker que dice Sin Bolsas Por Favor. Y es parte de la campaña de información que se está haciendo para que la gente tome conciencia de la importancia que es reducir el plástico de un solo uso. En promedio, París, a través de las 11 tiendas que maneja el día de hoy, consume cerca de 5 millones de bolsas de plástico al año. Y a través de esta campaña nos estamos comprometiendo, es un compromiso de todo el equipo de París como empresa, a reducir ojalá en el próximo año, de cara a fines del 2019, el consumo de bolsas de plástico en un 40%. Gobierno del Perú. El Perú primero.